por suerte llevamos los tres puntitos a casa que es lo más importante y vinimos y dejamos todo como se debe que se espera para este bron que esperan ustedes para este equipo y ojalá que no vaya muy bien la verdad que estamos entrenando muy duro para para hacer un buen campeonato y terminar bien en lo personal porque a ver hoy el gol llegó esto es una cancha para hacer goles pero cuando toquen otras va a ser un poquito más difícil y si va a ser un poco más difícil porque no todas las canchas están lindas pero ojalá que se pueda convertir cuando se pueda no 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 no